Pechomón, Pechomón, yo no conmú Pechomón, Pechomón, yo no conmú Lo conmán, yo no conmú Lo conmán, yo no conmú Téndo chua, sí tú lá, sí tú chua Pechotea lí tóu, no tóu Ho, tía lí, chí, chai, chín, chí, tí, tú chí Tía lí, chá, tá, tú, lú, tía, án, já Pechomón, yo pechom Pechomón, yo pechom Lo conmú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!